El poeta y escritor francés Jean de La Fontaine dijo, engañar al que engaña es doblemente entretenido. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Pues veamos cómo se refleja la cita en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. No hacía falta que me engañara, porque al final la mentira tiene patas cortas. Nunca es tarde para poner las cosas en su lugar. Ahora sé a qué atenerme. Buenas tardes. Buenas tardes. Elena, estás demandando a Lian. Dime quién es, por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. Lian, este señor que está aquí, es mi esposo. Desgraciadamente. Yo estoy demandando a este señor, a este mentiroso, y yo le exijo el divorcio, la separación total, la división de todo el dinero que hemos acumulado en estos nueve meses de matrimonio. Cállate que estoy hablando yo. Sí, claro, cómo no. El dinero te encanta. Me encanta. Sí, pero Lian, por favor, deja que ella exprese la demanda para yo saberlo. Doctora, la amantación de mi hijo, que es su hijo también, no es biológico, pero bueno, él le dio los apellidos y lo crió. Eso es lo que yo le exijo a este mentiroso, doctora. No empiece con la falta de respeto. No empiece con la falta de respeto. Doctora, le explico. Aquí donde usted ve a este señor, a este esposo, a este hombre... ¿Cuánto tiempo llevan casados? Nosotros llevamos nueve meses de casados. Nueve meses. Nueve meses. Por desgracia. ¿Y el bebé qué edad tiene? Mi bebé tiene tres meses. ¿Tres meses? ¿Ese niño en mi vida, doctora? Sí, ahora. No, siempre fue mi... Tú sabes muy bien que siempre ese niño se dio mi vida. Escúchame, vamos a dejar... Ok, déjala tragedia un momentico, por favor. Vamos a expresar la demanda, déjame ver qué es lo que pasó aquí, luego tú respondes, pero vamos a dejar un poquito... Disculpe. Las emociones afuera hasta que uno podamos ver qué está pasando. A ver qué es lo que pasa. Nueve meses de matrimonio. Este señor es un mentiroso. Este hombre me engañó a mí, me enamoró, me pintó todo ese castillo tan lindo que se le pintan a las mujeres y que, por supuesto, todas caemos. Este hombre que está aquí es lo que le llamamos en Cuba un p... No soy ningún p... Un p... ¿De qué tú sacas? ¿De dónde tú sacas de ser un p... ¿De dónde tú sacas de ser un p... ¿De dónde tú sacas de ser un minero? ¿De todo? ¿Con qué base tú tienes? ¡Por favor! No seas tan mentirosa. Ok, ok. Discúlpame, doctora. Ok. Definamos el término que tú dices, para no repetir la palabra, porque siempre va a quedar con un beat. Bueno. ¿Ok? ¿Qué cosa es eso? Es un prostituto. Un hombre que se acuesta con otros hombres... Yo no me acuesto... ¿De dónde tú sacas que yo me acuesto con un hombre? ¿Por dinero? ¿De todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Ok, momentico. O sea, viene siendo el prostituto de hombres, como la jinetera viene siendo la prostituta de... Exacto. Ajá. Exacto. Entonces, ok, ya, perfecto. ¿Por qué tú dices que él es eso? Nosotros nos conocimos hace nueve meses. Nos enamoramos. Todo fue muy bonito. Nos casamos. Yo vengo a este país. Yo llevo tres meses en este país. Yo aquí no tengo ningún familiar. Yo aquí estoy sola, doctora. Totalmente. Yo vine a este país enamorada de este señor. O sea, ¿él fue a Cuba? A Cuba. Yo lo conocí en Cuba, mediante mi primo. Yo lo conocí en la peor etapa de mi vida. Yo le explico. Yo estaba... Acababa de separar de mi pareja. Yo estaba embarazada. Me acababa de enterar. No me podía sacar la barriga. Y tenía que asumir con eso. Yo fui a... Yo me sentía muy mal, muy mal, doctora. Yo estaba pasando por un momento de mi vida, imagínese, sola. Y yo quería enfrentarlo todo, todo eso sola. Lo conozco a él. Me invita a salir. Todo fue muy bonito. De verdad que fue una relación muy bonita. Él fue varias veces a Cuba. Salimos. La primera vez que fue no tuvimos ninguna relaciones sexuales ni nada. Siempre se prestó así muy atento conmigo. E incluso quiso asumir la barriga. La patruinidad. Me propuso matrimonio, nos casamos, tuvimos una boda magnífica. Yo no vine a este país con ninguna necesidad de venir porque yo nunca tuve en la cabeza el aquello de no, me quiero ir del país. Yo estaba... Tenía mi vida hecha en Cuba. Mi casa, mi estudio, mi trabajo. Sí, tú tenías muy bien planificado todo. No seas mentiroso. No seas mentiroso. No seas... Dilo la doctora. Estaba loca por irte de Cuba y me gustaste a mí. Me gustaste a mí. No, 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 no. ¿Estás mentiroso? Disculpa, doctora. ¿Entonces qué descubriste? Yo llego a este país hace tres meses. Cuando yo llego todo fue muy bonito. Imagínense, enamorado, todo perfecto. En Cuba, cuando él me hablaba de su trabajo, él siempre me decía que él era de seguridad. Él trabajaba de seguridad. Nunca me profundizó en el tema porque nunca hubo motivos para eso. Para mí, seguridad era una cosa normal, como trabajar en una discoteca, como trabajar en un restaurante, en cosas con... Guardaespaldas, ese tipo de cosas. Nunca le dimos importancia a ese tema. Aparte, no quería que pensara que yo estaba interesada en el dinero porque de verdad que él tiene una buena posición económica. Él gana bien. Ok. Yo llego a este país, todo es muy bello. A medida que van pasando los días, empiezo a ver sucesos extraños. El trabajo de él es un trabajo que no tiene horario. Bueno, seguridad casi nunca tiene horario. Lo mismo es a las tres de la mañana, que son dos días que se va de viaje y me pongo a recoger un día la casa y limpiando, cuando estoy acomodando las cosas del bebé, abro una abeta y me encuentro una java llena de condones y de un pomo de vaselina. Cosa que me sorprende mucho porque es que él y yo nunca hablamos de eso en Cuba. Jamás. Nosotros siempre... Nosotros nos protegemos. Al principio sí, pero ya no, porque somos una pareja. Ya te expliqué eso de que cosa era. Ok. Mi niño se me enferma un día. Imagínense, yo sola, doctora, yo no tengo a quién llamar, yo no conozco a nadie porque a toda gente nunca me ha presentado a nadie aquí, a nadie. Yo soy el cuadrito que él trajo a este país, la boba, que él piensa que es la cubana bobita que trajo para toda su fachada. ¿Pero qué fachada? Si yo deseo ser la cubana bobita. ¡Cállate! ¡Dóctora! Difícil. Me trae aquí, perfecto. Empezamos con la discusión por el problema del trabajo porque mi niño se me enferma y yo no estoy llamando a él. Eran las tres de la mañana corriendo y yo no tenía a quién llamar y no me contesté el teléfono. No me contesté el teléfono. Yo tuve que irme para el médico con el niño sola, todo perfecto. Cuando llegue al otro día a la casa, porque llegó al otro día de trabajar, él entra directo al baño y se va a empezar a dar una ducha y yo para evitar y entrarle más relajada porque supuestamente estaba trabajando cuando abro lo veo que él está muy bronceado con un color muy bonito. Cuando veo, tiene una marquita de una truza. Usted sabe que... Eso no es común a un hombre ponerse truza para ir a la playa. Le pregunto porque eso no es así. Él se pone chor. Y me dice que estaba trabajando le pregunto que dónde porque es que nunca me dice exactamente. Es aquí y allá, pero me da una vuelta y al final nunca me dice. Y yo no sé, doctora. Yo amo a este hombre pero es que no sé nada. Me está dando una vuelta que no entiendo con esto del trabajo. Siguen pasando los sucesos. Otro día igual estamos almorzando y le entra un mensaje de WhatsApp. Me doy cuenta, pero una foto que entra cuando miro, porque ya tenía ese bichito, usted sabe que la mujer tiene ese sexto sentido. Esa curiosidad. Cuando miro, es un mensaje de texto que parece un hombre porque veo una foto que decía Daniel con unos corazoncitos, doctora. Le pregunto, pero él rápido mira el teléfono y me dice, tengo que trabajar. Le digo, pero ¿por qué? ¿Quién te está escribiendo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, no es que tengo que trabajar. Siempre fueron los problemas generándose, pero el problema del trabajo. Nunca me explicaba, nunca me hablaba claro, doctora. Él me engañó. Me engañaste. ¿De dónde tú sabes que yo te engañé? Lo cogí en el baño bañándose y salgo al cuarto a buscarle la toballa y cuando entro le suena el teléfono y evidente, como no lo cogí a tiempo, era un mensaje de voz de un hombre que yo traigo el mensaje para que usted lo escuche, doctora, porque ya eso fue lo que le puso la tapa al pomo, doctora. Y ahí es donde yo me di cuenta que yo estoy casada con un hombre que tiene una doble vida. ¿Cuál doble vida? Una doble vida. Ok, ok, ok. Déjame escuchar el mensaje, señor director, por favor. Oye, papito, acuérdete, te espero a las 7 de la mañana en el aeropuerto. Si quieres que yo te pase a recoger, llámame y me dice si te recojo o no, si no, nos vemos allí. Ok, bueno, besitos. ¿Besitos, doctora? ¿Qué tiene el mensaje? ¿Qué tiene el mensaje? Dice, ¿por qué no nos vamos a tostar o qué rico nos acotamos o qué rico sexo tuvimos? ¿No dice nada de mensaje? Cuando yo escucho este mensaje, yo, ya que ya estaba muy alterada y entonces aproveché un día y le fui viendo más o menos para tratar de cogerle cuál era la contraseña del teléfono. Se la cojo, les reviso sus mensajes y todos sus textos son de hombres, doctora. Todos son hombres mayores, todos tienen la misma edad, el mismo perfil. Clientes. Clientes míos. Clientes, hombres, todos tienen los mismos textos con corazoncitos, te veo fotos que les mandan igual. Cuando yo haya vuelo eso, yo lo llamo y empiezo a discutir con él porque él me está engañando, doctora. Él no me dijo a mí nunca que su trabajo era con hombres acompañándonos para tener relaciones. Eso no fue lo que él me explicó. Si no, yo no hubiese venido... No, no, yo nunca he entendido con un hombre. Espérate, yo no me caso contigo. Ok. Déjame preguntarte algo. ¿Ustedes todavía tienen una vida sexual...? De maravillas, doctora. Completamente. Ok, perfecto. De maravillas. Ok, está bien. Ok, ¿cómo respondes a la demanda? Ella dice que tú eres un fraude y que la has traído aquí engañada. Yo no entiendo muy bien por qué. Yo realmente... Estoy siendo demandado, pero yo estoy aquí porque yo quiero una contrademanda. Yo realmente quiero anular este matrimonio. ¿Usted sabe por qué? Porque yo me siento usado, me siento estafado. Esto es un fraude. Esta mujer que usted va aquí que parece una mosquita muerta, que no sé nada, que es la más enamorada del mundo. Esta mujer me usó. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando yo fui a Cuba y me hice cargo de esa criatura, pero no me hice cargo de esa criatura, sí, por gusto. Silencio tú ahora. El padre de esa criatura se desentendió cuando se enteró de que ella estaba embarazada. La dejó tirada y se desapareció de su vida. Y yo, como la conocí, me gustó. Yo fui varias veces a Cuba, le llevaba regalos, íbamos a salir, estaba todo bonito. Yo realmente me enamoré de ella. ¿Cómo yo de ti igual? Y yo dije, está embarazada, qué bueno, al final el padre no es el que hace, sino el que lo recibe, que le pone el apellido, el que lo cría. Y yo también quería ser padre. Ok, aguántate ahí. Respira. Es que voy a hacer un corto receso para que este hombre respire y hable a una velocidad donde podamos entendernos porque parece una ametralladora de palabras. Es así. Y quién puede con esto en el medio del caso. Hacemos un corto receso a la vuelta, retomamos la defensa del demandado. No se vayan. Elena demanda a su esposo Leán, con quien lleva nueve meses de matrimonio, exige el divorcio, división de bienes matrimoniales acumulados y la manutención de un hijo que no es su hijo biológico, pero es el hijo legal porque nació dentro del matrimonio. Él asumió la paternidad de la criatura. Tú me estabas explicando. Ajá. Doctora, ¿cómo usted cree que yo puedo seguir con ella después que ella me utilizó? Doctora, mire, ella no sabe bien esto. Sí. Yo tengo la evidencia de mensajes porque ese padre biológico de esa criatura la dejó tirada. Ajá. Pero hace poco tiempo el cruzó la frontera y estaba viendo que era un hombre que la dejó tirada. Doctora, los mensajes dicen que yo. A ver, ahí está aquí. ¿Dónde están? En Miami. Envíame una foto del niño y ella le envía foto del niño. Los mensajes no dicen nada. ¿Viste como se parece a mí? Ese hombre, tú tenías que haberlo enterrado. A verlo enterrado. Dime qué piensas. Tú me traicionaste. Yo me di cuenta de que tú me usaste para abrir este país porque ya está en residencia. Porque es un ciudadano americano y tú no está en residencia. ¡Lian! ¿Qué es? Carajo. Ay, Dios mío, ¿cómo se van a separar estos dos? Yo no entiendo. ¿A qué te dedicas tú? Doctora, así como existen damas de compañía, existen caballeros de compañía o personal de compañía. O sea, existen muchos tipos. Lo que pasa es que viene de Cuba. La mentalidad es diferente, la cultura es diferente. Y hay trabajos que no conoce, pero en este país hay mucha libertad y hay muchos tipos de trabajo como este que yo hago. Yo no me acuesto con los clientes. Yo simple y llanamente le brindo compañía porque hay muchos señores mayores que están solos, le tienen fobia a las calles de la boca y déjame hablar. Le tiene fobia a la soledad. Yo los hago para ser un momento alegre, se ríen conmigo. Puedo hablar de cualquier cosa. Porque tiene que ser un hombre. Y entonces, yo le proporciono compañía. No es lo mismo ir a un teatro solo que ir con una compañía, un hotel. Ese es mi trabajo. Pero eso no quiere decir que yo me acuesto. Ellos tienen una sola prueba que demuestre que yo me acuesto con ellos. Es verdad que la mayoría son homosexuales. ¿Y por qué no mujeres? ¿Y por qué no me lo elegiste? ¿Usted sabe por qué pasa eso? Porque yo realmente no me promociono en una página web ni nada. Lo mío ha sido de referencia. De voz en voz. De voz en voz. Entre todos esos viejitos. Me recomendó y así se fue pasando la voz y he tenido realmente tenido éxito. Ganó muy buen dinero. Pero nunca me acuesto con mis clientes. Trabajas muy bien. El trabajo lo haces completo de inicio a final. ¿Quién tiene testigos? Yo, doctora. Pasemos al testigo del demandado. Es un cliente mío de hace un tiempo. Y cliente también. Sí. Con amigos míos también. ¡Ah! Mira quién es. Daniel. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. El de los corazóncitos. ¿Usted es Daniel? Yo soy Daniel. Oigan, hagan silencio. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien. ¿Y usted? Yo muy bien, gracias. ¿Qué ha venido a declarar? Bueno, yo vengo a declarar aquí que esta señora o está loca o está mal de la cabeza. ¿Por qué? Porque nada de eso que ella dice es cierto. ¿Verdad que hable? Este señor es un muchacho muy buena persona, muy alegre, muy entusiasta, y lo que sirve es de compañía, ¿no? Y lo contrato a él para que me acompañe a ciertas cosas, ¿no? ¿Usted es gay? Yo soy gay. Ok, perfecto. ¡No, no lo está diciendo! A ti ya me hagan. ¡Oiga, que se callen! ¿Y estas compañías nunca culminan en nada más que compañía o culminan en algo más? No, no, no. No culminan en nada más. Eso es... Problema del que contraten y de la persona. No hay happy ending. ¿Eh? El final feliz. No hay final feliz. No, a veces no hay final feliz. No, se lo dicen. Eso es una idea de las personas. No, pero dígame la verdad. Vamos a la... Vamos, seamos realistas. El muchacho bonito, está guapo. Uno está gastándose el billetico para la compañía. Claro, claro. La manito se resbala. En un momento puede que hubiera existido algo. Pero en estos momentos yo lo veo a él como un hijo mío. El hijo que nunca tuve. Bueno, ¿vos qué es una hija? Nada más. No le interrumpa. Por favor, le tengo cariño. ¿No está escuchando lo que está diciendo? Todas estas cosas lo he aconsejado mucho. Ese muchacho está bien enamorado de ella. Ella es la que tiene problemas en la cabeza. Yo no tengo problemas. Él me engañó. Yo todas mis amistades que me lo han recomendado a él me han dicho que nunca han estado con él tampoco. Obviamente, ¿no? Perfecto. Ok, perfecto. El niñito vino. Sí, doctora. El niñito vino y yo lo traje. Ah, qué bien. Vamos a traer al niñito con la doctora Geisha Menéndez. Doctora... Ahora, ¿tú sabes a mí la risa que me da de todo esto? Ellos son cubanos. Y yo me he dedicado últimamente a ver la cantidad de películas cubanas. Cantidad y cantidad. Muchas, 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 muchas. Y me doy cuenta que esto que estamos hablando aquí es un tema que el cubano maneja con una facilidad más grande que nadie. Que nadie. Este tema. En Cuba la gente vive mucho de ser compañía de otros y más allá de compañía. Número uno. Y lo que le pasó a ella, le pasan muchas muchachas cubanas también. Con la pareja, etcétera. Pero podría haber hablado conmigo. Doctora, ¿cómo está usted? Bien, doctora, ¿cómo está usted? Bien. Vamos a ver, está bonito ese bebé, ¿no? Pero mira qué cosita más linda. Doctora... Ven aquí. Échate para allí, niño. Yo me gustaría... Sí, échate para allá, muchachito. Ven acá, papi. Ven, ven. Ven conmigo. No, mira, está, está, mira. Ven acá, chiquito, ven acá. Pero mira qué cosita más rica, Dios mío. Qué bonito está. Hola, Pipo. Él es muy bueno, doctora. Es bueno, ¿no? Esa es mi vida, doctora. Yo... ¿Y éste se porta bien con él? Sí, él tiene delirio con el bebé. Esa es mi vida, doctora. Yo no quiero... Yo estoy velando por el futuro de ese niño. Yo no quiero que ese niño tenga un más futuro. Quiero... Yo soy su padre. Pero no puede tener un futuro basado en mentiras, entiéndeme, en engaños, me dobló. No entiendes mi trabajo. Pero me engaños... ¿Pero qué no hablaste con él en primer momento? Ch, ch, ch. Cállate. Claro que no te iba a decir la verdad en primer momento. Estás loca. Y a él le duele que tú estés hablando con el padre del niño que le dijiste que estaba... Pero yo le expliqué los mensajes. Tú le dijiste que estaba desaparecido el hombre. Es verdad. Yo no sé cómo se localizó. Yo no sé que no hablé más nada. No, yo. No, yo. Ya. Ya. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó, cochito? ¿Qué pasó? Ve con tu mami. También. También. Quédate aquí. Oye, ¿qué te voy a decir? Viniste a perder el tiempo aquí a caso cerrado. De primer momento cuando se abrió este caso y ustedes empezaron... ¡Tá, tá, tá, tá! Lo único que yo veía desde allá arriba era... Te quiero. Te quiero. Me gusta. Me gusta. Qué rico está. Qué rica está. Ahí va. Ahí va. Ahí te quiero. Ahí. Eso fue lo único que yo vi desde allá arriba. No se pierdan en el engaño. Nosotros hemos vivido engañados toda una vida, cincuenta y pico de años engañados. Ven con papi. Ven con papi. Ven con papi. Así que no se pierdan en la bubería, en los engaños y la tontería. Ya tú sabes toda la verdad. ¿Ok? Y ya él sabe toda la verdad también de tuya. A mí me parece que los clientes de él son buena gente. Hacen amigos de ellos. Son buenas personas usualmente. Bueno, pues ya, ahora te lo dijo ya. Te lo dijo aquí adelante de todo el mundo. No hay mentiras, no hay nada que decir. Ya saben la verdad. Te niego el divorcio, la división, les deseo felicidad y dénse un beso y Caso Cerrado. ¡Ya! Hacemos un corto receso y regresamos con más de Caso Cerrado.